Factor de interacción con el entorno nacional e internacional, el programa definió un plan de internacionalización, permitiendo así el aumento de la participación y visibilidad de estudiantes y profesores a través de clases en espejo, COILs, jornadas de actualización con egresados, movilidad entrante de 78 estudiantes y 33 profesores y movilidad saliente de 37 profesores y 24 estudiantes. Todo esto ha incrementado las oportunidades de intercambio, pasantías, prácticas internacionales, visitas a universidades e instituciones nacionales e internacionales.